Novena, en honor a San Juan XXIII Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial Infinitas gracias doy a Dios porque desde siempre te eligió para tan altos misterios y te adornó con las virtudes de la caridad, pobreza, humildad y obediencia. Te pido nos alcances la paz para todos los pueblos, la unidad de las iglesias, la caridad para todos los hombres. Tú, el Papa bueno, ayúdanos a vivir como verdaderos hijos de Dios, como fieles discípulos de Jesús y apóstoles de su palabra. Te pido de manera especial por todas las familias, para que sean santuario de vida y amor. Bendícelas y líbralas de todo mal. Intercede por todos nosotros, en unión de nuestra Madre Santísima María. Amén. Tercer día Juan XXIII y su familia Los días de nuestra novena son de reflexión sobre la vida de Juan XXIII, de nuestra propia vida y del futuro de nosotros y de los demás. La familia campesina del futuro Papa era católica y todos los días rezaba el Santo Rosario. Por la noche, el tío Saverio leía la Biblia y el periódico católico. Por la noche, en voz alta, porque para la familia no tenía ni radio ni televisor. Su tío funcionaba como catequista de la familia e informaba sobre lo que pasaba en el mundo, leyendo el periódico de Bergamo. Con seis años, mandaron al jovencito Ángelo a la escuela de la parroquia y, porque progresaba bastante, de allí lo enviaron a la parroquia vecina, donde el párroco enseñaba latín. Más tarde se hizo alumno del seminario menor de la diócesis de Bergamo. La experiencia en su casa fue favorable para toda la vida y, por eso, escribió en el año 1932. La educación que deja más profunda huella es siempre la que se recibe en su casa. Yo he olvidado muchas cosas que he leído en los libros, pero recuerdo perfectamente lo que aprendí de mis padres y de mis mayores. En el hogar se aprende lo que es el valor de la familia del matrimonio, lo que es una mujer, una madre, un papá, ser hijo y hermano. Es cierto que en su casa uno aprende a amar y a ser amado, comprender y ser comprendido, sentirse protegido y proteger, perdonar y ser perdonado, ser feliz, contento, seguro, misericordioso, obediente y, sobre todo, pertenecer o ser de una familia. El Papa Juan XXIII era de una verdadera familia. Durante toda su vida era agradecido a Dios por este regalo. Oración a San Juan XXIII Dios, Padre amado, que nos diste como Santo Padre a San Juan XXIII, llamado por todos el Papa de la Paz y el Papa Bueno. Te pedimos, Padre, por su intercesión, ser portadores en esta tierra del don maravilloso de tu paz y ser, por tanto, hombres y mujeres de diálogo, comprensión y tolerancia. Ayúdanos, Señor, a ver a todos los que nos rodean como hermanos e hijos de un mismo Dios y a buscar en todo momento el entendimiento sin desvirtuar tu luz y tu verdad. Queremos, como San Juan XXIII, que nos reconozca el mundo entero, porque como discípulos tuyos nos amamos unos a otros. Gracias por este ejemplo de virtudes y unidos a todos los santos del cielo y en especial a este Papa Bueno, te suplico, Padre Santo, esta gracia particular que necesito. Haga aquí su petición. Gracias te doy de antemano, Señor, porque al ruego de tan gran intercesor estoy seguro de que me será concedida. Amén. Rezamos, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración final Dios todopoderoso y eterno, que llamaste a tu hijo Ángelo a cumplir el ministerio petrino bajo el nombre de Juan 23. Ten misericordia de nosotros y danos por intercesión del Papa Bueno la caridad y la paz para vivirlas en cada momento de nuestras vidas hasta el momento que dispongas de nosotros en esta tierra. Ayúdanos para alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesús y permite que esta petición que humildemente te solicitamos sea iluminada por el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstoles de su amor Amén. 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 Amén.